Bueno gente, día de lluvia, frío de recontra cagarse, la puta que lo parió Bueno, nada, quiero apagarles la introducción a lo que iba a hacer este especial de 100k Van a ver videos previos a la cuarentena Van a ver videos que ya salieron en observaciones diarias anteriores Y van a ver videos de esta cuarentena también Porque tengo el permiso para circular por el trabajo que tengo ¿Qué tal? Buen día Permiso ¿Y el DNI te muestro? Está bien Gracias Así que bueno, los dejo con el especial 100k Que creo que le va a gustar Hagámoslo, pero bien argentino Salud ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! Bueno, vine a buscar las tazas para el sorteo, después no digan que no me esfuerzo por los suscriptores ¡La concha de su madre! ¡Mirá lo que es esto, Juli, la puta que te parió! ¿Dónde me mandaste a buscar las tazas? ¡Mirá hay un chino viviendo aquí! ¡Mirá hay un chino! ¡Mirá hay un chino! ¡Mirá hay un chino! ¡Sí! a muchos que estaban siguiendo el videito de la sirena Ya vamos a abrir hasta el espacio Ahora vamos a ver, suena si se puede Pero suena si se puede Hace un poquito de piloto Cuidado que bebé Tenés el semáforo en rojo campeón Tenés el semáforo en rojo para pasar Pasaste en rojo Pasaste en rojo Pasaste en rojo A ver el río en el túnel, el río en el túnel A ver el río en el túnel No se si llegara a escuchar pero tiró un... Ay la puta que te parió Sacate el auricular campeón Pedazo del pajero Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No se lo ha hecho Un saludo Un saludo ¡Viva! Un saludo ¡Mereza! ¡Mereza! ¿Qué es como todo? ¡Ahahahah! 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 ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Mereza! ¡Mereza! ¡Madre! ¡Mira al espejo! ¡La concha de tu madre! ¡Mira al espejo! ¡Pelotudo! ¡Porro! ¡Porro! ¡Mira al espejo! ¡Mira al espejo! ¡Sí señor! ¿Qué haces loco? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Un gusto demasiado. Un gusto, che. ¿Qué se cuenta? ¿Qué andas haciendo? ¿Paseando un poco? Me parece muy bien. ¿Quieren una calco? ¿Quieren una calco? ¿Quieren una calco? Para que para un cachito. Deja el teléfono y mira al espejo. Deja el teléfono y mira al espejo. Estaba viendo. Estaba viendo. Si me estaba viendo te mandaste hijo de puta porque me cortaste para la mierda. No, está rápido venía. Está rápido venía. Yo te digo algo. Está bien, el semáforo en rojo pero atrás viene gente. Está bien, atrás viene gente. Está bien, atrás viene gente. Te vi. ¿Me viste? Sí. Entonces me encerraste a propósito. ¿Cómo te voy a encerrar si no te ocupaste la calle? No te loco. ¿Qué no te ocupaste la calle? No ocupaste la calle, flaco. Tenés un camión. Mirá lo que es el camión. Te mandaste, ocupaste todo. Hacé lo que se te cante el culo. Está bien. Hacé lo que se te cante. Un pedazo de porro. ¿Estás filmando? Sí. Filmá. Falo. No hogas. Sip. Subt活 letters de aftert campaign. Cue un trajectory. ¿Se reciben� GET A medida. Sip. ¿Por qué? ¿Por la noche ha seidон? Sin, pues. No. 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 Fue épica boludo, fue épica ¡No! Estaba que me arranca la pierna Jajaja, sabes que la pensé boludo ¡Esa! ¡Qué espectáculo! ¿Qué qué? ¿Se lo he grabado? ¡Sí boludo! ¿Y esto? ¿Ahora se va a sonar? Si es solo Si pones un giro, se entera el planeta ¿Qué vas a hablar? Si no, se lo entera vos solo ¿Está bien? Está muy bien Cuidate esa cuenta ¡Va a ser en el medio de la calle! Debe que ir a 100 km por hora Viejo monumento a la paz Ahí está cerrando ¿Qué marca? ¿Combustible? Recalculando ¿F мы los colectivos? ¡No! ¡No! Ver un primeralo ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está grabando? ¡Mamá! ¡Me queda, boludo! ¡Una boina! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!